Hola, bienvenidos a Cocina con Gema. Hoy vamos a hacer un mug cake, o sea, una especie de bizcocho o muffin en una taza. Para eso vamos a necesitar una taza más bien grandecita. Entonces, los ingredientes que necesitaríamos son 4 cucharadas soperas de harina, 4 cucharadas soperas de azúcar, yo voy a usar azúcar moreno en este caso, 2 cucharadas de cacao en polvo, puede ser cacao de azúcar, para desayuno, puede ser del que utilizáis para hacer chocolate a la taza y un huevo, ¿vale? Luego tenemos por aquí 2 cucharadas soperas de aceite y 3 cucharadas soperas de leche, leche entera, he puesto yo, pero vamos, no hay problema si la utilizáis sin lactosa, light o de cualquier otro tipo. Yo como me gustan mucho los frutos secos, pues he cogido nueces, son nueces gallegas, además de las mejores que hay, de Villar de Bosch, traídas de allí, y avellanas. Cogemos un bol en el que vamos a mezclar todos los ingredientes. Esta receta se la tendría que dedicar a mi amiga Miss Bonnet, la señorita Nieves Hueso, que es la que me introdujo en los mug cakes. Ponemos el huevo. Y ahora, aceite de oliva virgen, estoy utilizando, vale cualquier aceite, ¿vale? Y la leche, exactamente igual. Bueno. Esto es un pastel rápido, con lo cual pasamos de batidoras, se hace a mano, porque es para que esté listo en menos de 10 minutos. Para acompañar con un café, con un cacao, con un té. A mí me suele salir grande, o sea que si queréis compartir, da para dos, perfectamente. Además lo vamos a acompañar con un helado, en este caso de vainilla con nueces de macadamia, que es mi favorito. Vale. Cogemos la taza, y empezamos a verter la mezcla dentro. A media mezcla es donde he hecho yo los frutos secos. Ha habido ocasiones en las que he echado hasta trozos de chocolate, nocilla. Depende de todo, de lo golosos que seáis. Luego cada uno hace su propia mezcla. Vale. Pues ahora es cuestión de meterlo en el microondas. Lo vamos a meter, ahora mismo llega como a la mitad de la taza. Lo metemos en el microondas 3 minutos, y tendremos nuestro mas cake preparado. Pues ya lo tendríamos que tener preparado 3 minutos. Ahí está nuestro bizcocho. Vale. Entonces, vamos a desmoldar la de un plato, con ayuda de un cuchillo, y hemos desmoldado nuestro brownie. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo por la mitad. ¿Veis? Ahí están los frutos secos. Vale. Y vamos a servir un poquito de helado de vainilla para acompañar. Pues ya tenemos lista nuestra merienda. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like. Y recuerda suscribirte para avisarte cuando haya vídeos nuevos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!